La rotura de una matriz de gas provocó un incendio en una casa de la calle Pedro Borges. Cinco jóvenes de distintas ciudades que son todas puertas al continente blanco participaron del proyecto antártico. En libertad pero con la prohibición de conducir quedó chofer que manejando en esta obviedad ayer provocó grave choque contra una casa en la población Cerro Primavera. El evento Punta Arenas Capital Americana de la Cultura mañana y el sábado tendrá rock y música bailable. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Neumático San Jorge. Presentan ITV Noticias, edición central. La rotura de una matriz de gas provocó un incendio hoy en una casa de la población Carlos Ibañez del Campo, la calle Pedro Borges. Trabajo de una retroexcavadora habría sido la causa de este hecho. Buenas noches, comienza ITV Noticias. Este es el video que un vecino del sector registró con su celular del momento en que la vivienda de calle Pedro Borges en su frontis era consumida por las llamas. La tarde de este jueves una fuga de gas terminó de la peor manera. Una vivienda era consumida por el fuego producto de la rotura de una matriz de gas tras trabajos de una retroexcavadora. Bueno, hasta el momento tenemos una empresa constructora, están realizando trabajos en el pavimento, una fuga de gas con una supuesta explosión que va a ser investigada por los obviamente por el departamento de incendio del cuerpo bombero Montarena. Hasta el momento la vivienda presenta daño en lo que es el primer piso y un 10% del segundo piso. Lo que comenzó como un percance, más en medio de este tipo de faenas, rápidamente se transformó en una emergencia, luego que se inflamara la columna de gas que brotaba desde la fractura de la matriz, la que resultó con daños en medio de los trabajos que ejecuta la constructora Virisich. Exactamente, se hizo una obturación en un punto de la matriz, en este momento ya encontraron la matriz para hacer el segundo punto de obturación entre las viviendas en este caso. Estamos trabajando con tres vías de protección, una dentro de la vivienda y dos en el exterior para en este caso contener la fuga de gas con llamas. Unos 30 voluntarios de bomberos fueron necesarios a fin de extinguir las llamas y dar cobertura a la fuga, mientras personal de Gasco realizaba varios esfuerzos para cortar el suministro del conducto afectado. Desde la constructora Virisich aseguraron a la dueña del mueble que se harán cargo de todo lo sucedido. Y cinco jóvenes de diferentes países, pero todos como común denominador Puerta de Entrada a la Antártica estuvieron reunidos en la base científica Profesor Julio Escudero Guzmán en la isla Rey Jorge. Nuestro país tiene una gran tradición antártica que durante años ha forjado en el tiempo. Con el proyecto Ciudades Antárticas y los Comunes Globales Repensando las Puertas de Exceso, el Inach junto con cinco jóvenes entre 23 y 30 años se sumaron en esta misión antártica. El proyecto está investigando la relación de cinco ciudades Puerta de Entrada con la Antártica, como las ciudades construyen una identidad urbana en relación a la Antártica, cómo ocupan su patrimonio para pensarse hacia el futuro como ciudades custodias, como ciudades guardianas de la Antártica y cómo poder activar a los jóvenes de esa ciudad para ser protectores de la Antártica. Este proyecto se realizó con cinco jóvenes de distintas ciudades que son Puerta de la Antártica, como Ushuaia, Argentina, Hobart, Australia, Christchurch en Nueva Zelanda, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Punta Arenas por nuestro país. Esta experiencia fue increíble, todavía la estoy procesando, realmente es muy movilizadora. Estuvimos seis días en la base Julio Escudero viendo cómo trabajan los científicos allá, cómo se vive, una comunidad como en casa. La comida es muy buena, el lugar es muy cómodo y conocimos otras bases, hicimos distintas actividades científicas. En pocas palabras fue una experiencia que cambia tu vida, un antes y después, de todas maneras. Tenemos un gran desafío los jóvenes que asistimos en el proyecto, sobre todo yo que soy la persona local, ¿no es cierto? Tenemos muchas ganas de trabajar, de construir una coalición de jóvenes antárticos para concientizar a las comunidades de nuestras ciudades, a ser ciudades protectoras de la Antártica. Los jóvenes estuvieron en la base científica Profesor Julio Escudero, ubicada en la isla Rey Jorge. Con el fin de recibir una experiencia Antártica, incluso le llamó la atención encontrarse con parte del continente blanco sin nieve. Es mi primera vez en la Antártica, no había ido antes, pero fue impresionante. Algunas personas me habían hablado un poco sobre cómo era y fue choqueante ver que está en peligro y que todo avanza tan rápido en pocos años, así que esperamos ayudar a evitarlo. Al terminar las actividades, se espera que los jóvenes se comprometan a trabajar en conjunto con otros en el desarrollo de un foro juvenil antártico internacional. Y en libertad, pero con la prohibición de conducir, quedó el chofer que ayer a las 7 de la mañana provocó un grave accidente, un tremendo choque contra una vivienda. ¿Se acuerdan que les contamos el caso? Esto ocurrió en una casa de la población Cerro Primavera. Este jueves fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, el chofer que durante este miércoles en estado de ebriedad arrasó con un poste de alumbrado público y terminó al interior de un inmueble de calle Daniel Cruz Ramírez en la población Cerro Primavera. El imputado identificado como Pedro II Cosme Ormeño hoy enfrentó a la justicia donde el Ministerio Público le imputó cargos por manejo en estado de ebriedad causando daños. Aquí se formalizó investigación, se configura un delito que es manejo en estado de ebriedad con resultado de daños a la propiedad ajena. Y en este caso el imputado ha sido formalizado con los antecedentes preliminares que daban cuenta de que se desempeñaba en estado de ebriedad. Se le hizo una prueba respiratoria para determinar presencia de alcohol, arrojó que el imputado iba en estado de ebriedad, daba los daños que causó a la vivienda y asimismo a un poste de alumbrado público. Se dispuso como medida cautelar, el imputado se encuentra imposibilitado de volver a conducir vehículos mientras investigamos estos hechos a la espera de lo que se resuelva luego al término de la investigación. Pero consecuencias mucho más complejas que el destrozo de un muro dejó el actuar del individuo ebrio y que a simple vista parecen ser pocas las medidas que el Ministerio Público pidió para el hombre. Lo cierto es que el proceso está en su etapa más preliminar, puesto que una investigación se ha iniciado. Aún así, los antecedentes recopilados, indicó el persecutor, son suficientes para comprobar el delito. Sí, un plazo de 60 días. Ese periodo no puede conducir vehículos y, bueno, la verdad es que los antecedentes indican de que vamos a poder acreditar estos hechos, dado que él era el conductor y ya las pruebas científicas preliminares que tenemos para acreditar este delito. El inmueble afectado es de propiedad de Doña Juanita Riquelme. Ella, a raíz de esta irresponsabilidad, perdió su fuente laboral, puesto que se dedicaba a la costura y sus máquinas de coser terminaron destruidas. Su fuente laboral era importante, puesto que su marido es postrado. Si usted puede aportar con alguna ayuda, puede acercarse a la dirección en pantalla. Y el evento Punta Arenas, capital de la cultura a nivel internacional, tendrá un encuentro bien especial mañana y el sábado en el Parque María Veita. Y va a haber rock con grupos magallanes y yo, y también música popular bailable. Le van a nombrar algunos de los grupos que deben estar presentes. Bajo Cero, Vacío, Hechizos de Amor, Pioneros del Sur. Y este es un nombre de grupo, Osobuco. Ayer el Teatro Municipal se vistió de gala para recibir al ameso soprano Cecilia Barrientos en una de las primeras actividades en el marco de Punta Arenas como capital americana de la cultura 2020, que continuará el viernes con rock magallánico y música popular bailable. Este viernes y este sábado tenemos una fiesta en el parque María Betis. El viernes rock con cuatro bandas regionales y el día sábado bailables con cuatro bandas también locales. Lo importante, queremos que esto sea la tónica, que se dé la oportunidad a las bandas locales, a los artistas locales, para que tengan su espacio. El viernes se presentará en el parque María Betis el rock de los Klaski, Banda Vacío, Banda Bajo Cero y Osobuco, todas bandas locales. Para las bandas regionales yo creo que es un gran impulso para que la gente pueda conocer nuestra música, no solo en el circuito nocturno, sino que también en el circuito donde se mueve más gente también, porque en las tardes, donde se puede salir con la familia, con los hijos, la familia completa al final disfrutando de una buena tarde de entretención. El sábado estará en el escenario por la música popular bailable, Hechizo Amor, Manacata, Pioneros del Sur y Fabián y su banda. Contento, estamos aquí en la zona, ya estuvimos ahí en la muestra costumbrista la semana antepasada, así que nos fue muy bien y de ahí venimos preparándonos para este evento, este fin de semana. Muy bien, todo bien. Todos ellos se presentarán desde las 15 horas en el parque María Betis para darle la bienvenida a Punta Arenas como capital americana de la cultura 2020. Bueno, esto es Mañana y el Sábado en el Parque María Betis. No vamos a separar, llega la primera pausa comercial, después le voy a contar que la Secretaría de Gobierno convocó a representantes de medios de comunicación a nivel regional para informarle qué va a pasar este año con los fondos para estos medios. Se acerca una nueva temporada y en Sánchez y Sánchez contamos con marcas y diseños que acompañarán tus días este 2020. Rain, Puntox y Artesco se adueñan de cada rincón para ofrecerte una insuperable gama de productos, innovación y calidad. Tenemos para ti una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. El viernes 21 presentamos a Supernova, protagonistas del escenario musical femenino de Chile en los años 90. Siguen deleitándonos con sus bellas canciones. El sábado 22 llega para hacerte llorar de la risa Paul Vázquez, el flaco. Ven a pasarlo bien con la simpatía y el humor del ex Dinamita Show. Shows a contar de las 23 horas, gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Prepárese para estas vacaciones con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos, llantas, baterías, amortiguadores, frenos y repuestos. En Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Usted ya nos conoce. Somos San Jorge. Llevamos más de 36 años al servicio del automovilista magallánico. Y bienvenidos a Recazor del Cosentro. ¿Buscas tecnología y elegancia? ¿Eres un aventurero innato? Si disfrutas en familia y eres un emprendedor. ¿Aún buscas tu mash? ¿Quieres robar miradas? ¿Buscas tu compañero ideal? ¿Estás para grandes cosas? ¿Ya encontraste la respuesta a todas estas preguntas? Recuerda que por el mes de febrero te puedes llevar tu auto cero kilómetros en 12 meses sin interés. No esperes más y ven por tu febrero cero kilómetros. Lohan Producciones. Ofrece las pantallas LED que necesitas para tu evento al precio más conveniente del mercado. 3 por 2 metros, 210 mil pesos masiva. 4 por 3 metros, 420 mil pesos masiva. 6 por 4 metros, 840 mil pesos masiva. O 35 mil pesos el metro cuadrado. En Lohan, hacemos de tu evento una gran experiencia. Contacto arroba lohan.cl más 569-9162-6778. Síguenos en nuestras redes sociales. Algo ya le había adelantado. La Secretaría Regional de Gobierno convocó a representantes de medios de comunicación de nuestra zona para informarles acerca de plazos para asignar después estos fondos previa presentación de proyectos. En el edificio bioclimático fueron convocados los medios de prensa de la región de Magallanes por la Secretaría Ministerial de Gobierno para entregar información valiosa del concurso público que les permitirá ser acreedores de un fondo de dinero a través de un proyecto que tenga un carácter de regional. Hoy día convocamos a todos nuestros medios locales para poder contarles de las bases 2020 cuáles son los requisitos para postular, cuáles son los nuevos montos, cuáles son las formas de postular, algunas iniciativas. Sin embargo, el lanzamiento oficial va a ser la próxima semana a nivel nacional, pero nosotros quisimos darnos un tiempo un poco más amplio para que nuestros medios también tengan el tiempo pertinente para elaborar sus iniciativas o proyectos y ajustarlos a las bases concursables 2020. La asignación de estos recursos será efectuada por los respectivos consejeros regionales previo a concurso público de la citada norma que emana al decreto número 45 de fecha 25 de julio del 2001 que regula el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regional, Provincial y Comunales, el cual permite materializar su implementación. Estos son fondos sectoriales que vienen desde el norte del país y que vienen a apoyar a los distintos medios que trabajan en las distintas plataformas que pueden ser escritas, televisión, por internet y radio, y es para mejorar los equipos y es un tema que viene de la Secretaría General de Gobierno y que sirve mucho para los medios locales. Pero sin duda desde algún tiempo a la fecha ha habido un aumento en los medios online, Ovejero Noticias, El Magallánico, medios virtuales que destacan en este formato, puesto que han logrado sobreponerse en estadísticas de visita por sobre otros medios, abarcando incluso las mismas redes sociales en toda su gama, ya sea Facebook o Twitter. Sí, el fenómeno del crecimiento de los medios digitales es evidente y ha ido en aumento. La facilidad que prestan las plataformas digitales para la creación de este tipo de medios es evidente y eso ha permitido de alguna manera diversificar la entrega informativa, lo cual es sumamente bueno para la comunidad tener diferentes puntos de vista. Para este año el Fondo de Medios contempla un monto nacional que supera los 1.900 millones de pesos. En Magallanes particularmente, el monto es de 197.436.786 pesos para repartir entre medios escritos, radiales, televisivos y ya hace un tiempo también online. Y hoy se conoció al ganador del concurso Ilustración Infantil Libros por los 500 Años. Su nombre es Dushan Matulich Zuitanich. Llegaron trabajos de diferentes partes de Chile. De distintos lugares llegaron trabajos por el concurso organizado por la Fundación Cultural de Punta Arenas para la Ilustración Infantil del Libro de 500 Años. Es un libro donde nuestros niños tienen un rol fundamental y donde se rescata algo que es muy importante para nuestra vida que es la resiliencia. Este libro ha sido trabajado desde octubre por los alumnos de la Escuela del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur. Es un libro donde los niños escuchaban historias y sobre ello pintaron. Dushan Matulich fue el flamante ganador de este concurso en donde hubo trabajos enviados desde todas partes del país. Bueno, la verdad que yo no sabía el concurso y un amigo mío me envió el link y me dio ganas de participar porque era relativamente sencillo. Así que estoy muy contento de haber ganado y espero que quede un buen trabajo entre todo el conjunto y las nuevas generaciones conozcan la hazaña que hizo Magallanes y Elcano. El Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur fueron también parte de este proyecto en donde se recalca la vida, obra y legado de Hernando de Magallanes. Bueno, la verdad es que el acercamiento que hubo de Blue River, la municipalidad con nuestro centro de rehabilitación nos permitió que nuestros niños aprendieran de una forma diferente de cómo se había descubierto el estrecho de Magallanes. Y ellos plasmaron ese recibimiento, ese conocimiento que se les entregó en láminas, ¿no es cierto?, de dibujo que van a ir también en el libro. Las ponderaciones para dar con el ganador tuvo un 15% por funcionalidad, 25% por originalidad, 25% por pertenencia, 15% por técnica, 20% por composición. Y con todo esto, el ganador Dusan Matulich le dio 96,7%. En otro ámbito de la información, en reunión del STOP, eso significa Sistema de Táctico Operativo Policial. Bueno, allí el coronel de Garabineros, Ricardo Rojas, hizo un positivo balance porque aseguró que han disminuido los hechos violentos en Punta Arena en comparación con el año 2018. Con un 10,7% menos que el año 2018, el coronel de la prefectura de Magallanes, Ricardo Rubá, destacó la baja de delitos violentos del año 2019 recién pasado en Punta Arenas. Explicó que la baja se debió al despliegue de los cuadrantes y la rápida reacción. Dudablemente que hay fenómenos que ocurren, ¿no es cierto?, como el tema del estallido social que también puede afectar de alguna u otra forma también en esta cifra, porque la baja también es significativa, 10,7 puntos porcentuales de disminución de casos policiales, también es un dato importante. Explicó el coronel que el porcentaje mencionado anteriormente pudo haber sido mucho más bajo, sin embargo los diversos desmanes y los enfrentamientos en el centro de la ciudad, por el mismo disturbios, obligaron a las policías a priorizar por el orden público, debiendo sacar a funcionarios de los cuadrantes correspondientes. Hay que considerar que la plataforma Stop considera los delitos mayor con notación social, que de repente se ajustan a realidades del contexto nacional, pero hay cosas que son propias y locales, como ustedes señalan, y que están priorizadas también a nivel de gobierno local, como es la conducción a esta obridad, en donde se hace un trabajo importante también en conjunto con Senda, ¿no es cierto?, para poder efectuar estos controles y también sensibilizar a la población de que no debe conducir cuando debe. Con respecto al trabajo en control de vehiculares, el coronel explicó que se ha coordinado diversos operativos con Senda, a fin de detectar a aquellos choferes que aún insisten en conducir en estado de ebriedad. Efectivamente hay una disminución importante y significativa en los casos policiales, del orden del 10,7% a nivel regional. Y similar cifra también obedece a la primera comisaría de Punta Arenas, lo que corresponde a la ciudad de Punta Arenas, que como ustedes saben lleva la mayor cantidad de casos policiales, que hay alrededor del 80% a nivel regional. Con respecto a la contingencia, el coronel informó que ya se está trabajando coordinadamente con el Ministerio Público a fin de establecer las identidades de los responsables de los hechos más graves ocurridos en el centro de la ciudad, del cual aún no hay noticias. Bueno y como contrapartida, el fiscal regional, el general del campo de Lucero, manifestó su preocupación por los hechos vandálicos ocurridos en el último tiempo en los centros de la ciudad. Eso lo vamos a contar después. Complementa tu outfit en verano e invierno con espectaculares marcas que trae Sánchez y Sánchez para ti. Caterpillar, Rebook, Skechers, Nautica y Samsung, para mantenerte siempre conectado con quienes más quieres. Ven y encuentra tus marcas favoritas en relojes, solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Bienvenida Primavera en Crosur Zona Franca. Todo en herramientas de jardín, ingco y trufe, mangueras, aspersores, pistolas, conectores, tijeras, rastrillos, corta césped, orilladoras y motosierras. Un gran lugar para hacer tus compras. Crosur Zona Franca, Avenida Oriente Poniente, Manzana 14, Zona Franca. Visítanos. Abierto de lunes a sábado. Todo habitante tiene derecho a la educación, también en Magallanes. Por eso nació hace más de medio siglo la Universidad de Magallanes, estatal, laica, científica e inclusiva. Acreditada por cuatro años en cuatro áreas de desarrollo y con más de 50 programas de formación técnica, profesional y de posgrado en toda la Patagonia. Hoy encabezamos proyectos emblemáticos para la región, el país y el planeta, porque los mapas están cambiando. Cambia el tuyo y estudia en la Universidad de Magallanes. Sácate un 7 este regreso a clases con Cosme Nocera. Más de 80 años al servicio de la familia magallánica. Y la tienda más conveniente. Te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares. En nuestros locales de tienda, zapatería y librería. Encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar. Y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas, junto al mejor crédito y facilidades de pago. Cosme Nocera. Te esperamos en nuestros locales de calle Borries, con la atención y la calidad de siempre. ¿Tienes un evento? Lohan Producciones. Lohan Producciones. Hacemos de tu evento una gran experiencia. Iniciamos este segmento de noticias con una buena información, porque un total de 21 internos del complejo peritenciario local se capacitaron para iniciar nuevos oficios. Un minuto para un recuento de noticias. Un idea de negocio por medio de capacitación, asesoría, financiamiento de bienes e insumos, es el objetivo del programa Yo Emprendo Semilla, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. En esta oportunidad favoreció a un total de 21 internos del complejo peritenciario local, quienes pudieron iniciar oficios en rubros como mueblería, artesanía de madera, confección de cuadros, lámparas, servicio de peluquería, entre otros. La campaña Positivo Saber y Positivo Protegerse Usa Condón apunta a focalizar los esfuerzos para concientizar a jóvenes con el objetivo respecto a la importancia de hacerse en forma oportuna el test del VIH SIDA. Hoy se realizaron exámenes rápidos en el Instituto de la Juventud, en Lautaro Navarro 631. Con gran éxito se llevó a efecto la séptima convocatoria al Fondo de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, que pertenece a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En la ocasión la cantidad de favorecidos tuvo un notorio aumento con relación al año anterior, resultando acreedores de la subvención 770 de los 1.178 postulantes. En la práctica, este beneficio permite a los funcionarios municipales seleccionados, pertenecientes a 226 comunes en el país, cursar estudios para la obtención de un título profesional, técnico, diplomado o postítulo, financiados en su totalidad por este programa. Y a partir del 26 de este mes se va a realizar, y por espacio de 5 días, el primer circo de la Patagonia va a reunir a representantes de Punta Arenas de otras partes del país, incluso del vecino país. Pues, a decir verdad, van a haber... Del 26 de febrero al 1 de marzo se realizará el primer festival de circo en la Patagonia 2020 en Punta Arenas. Compañías circenses magallánicas, argentinas y de otros lugares del país serán presentes en este festival que durará 5 días. Estamos organizando el primer festival de circo en Patagonia, que va a ser la próxima semana, desde el jueves al sábado. Esto consta de shows, talleres, intervenciones y es apto para toda la familia. Los tres cursos a realizar son enlaces tela aérea, realizados por Silvana Sanchirico, jugando con tu payaso de Mona Circo Argentina y experiencia de circo de la compañía local Circo del Sur. Es una gala, un ensamble que se arma con artistas que vienen también, y se presenta viernes y sábado en la noche, a las 9 de la noche. La primera es gratuita y la otra es con una... a la gorra, que se hace con un aporte voluntario. La venta de entradas es hasta el 23 de febrero o hasta agotar stock en Cordonería Bazar Creactiva, y a partir del 24 de febrero en el Liceo Sala Brown. La entrada es por calle O'Higgins y la adhesión fluctuaría entre 1.000 y 3.000 pesos, no obstante, hay actividades gratuitas. Y el fiscal regional, Eugenio Campos Lucero, manifestó su preocupación por cómo está el centro de la ciudad, por los daños que se han provocado en el último tiempo en este sector de nuestra capital regional, provocado por hechos vandálicos. Dijo que pronto tiene que haber novedades en torno a quiénes fueron los autores del incendio que destruyó, recordemos, a comienzos de mes, cuatro locales comerciales en Boris y Colón. Sin duda, los hechos ocurridos a principios de este mes en el centro de la ciudad no dejaron indiferente a nadie. El incendio que consumió cuatro inmuebles en avenida Colón con Boris obligó a las policías en aquella noche a centrar sus esfuerzos en dispersar la masa de manifestantes para que bomberos pudieran controlar el dantesco incendio. Aunque no hubo detenidos por este hecho, el fiscal dejó leer entre líneas que posiblemente en el corto plazo hayan buenas noticias. Transmitió también por parte del Ministerio Público que todo y cada uno de la institucionalidad de la cual represento va a estar dispuesta para ello, obrando dentro, por cierto, del margen legal y de adoptarse todo y cada uno de los procedimientos para poder poner a disposición de los tribunales de justicia los responsables de hechos tan graves que han ocurrido en la región. No deja de sorprender. Estuve con las víctimas esa mañana del 1 de febrero del año 2020. No quiero que vuelva a ocurrir esto en la región ni en mi ciudad y estamos abocados, estamos con noticias positivas también respecto de los responsables de que hay el hecho incendiario en el vértice de avenida Colón con Boris. Prontamente los próximos días van a tener noticias positivas respecto de personas que van a ser puestas a disposición de los tribunales de justicia. El fiscal explicó que se convocó a una reunión de carácter urgente el día siguiente de lo ocurrido, la madrugada del 1 de febrero, debido a un hecho tan grave donde no hubo detenidos, situación que obligó a reunir a un equipo multidisciplinario compuesto por ambas policías. Yo le transmití la preocupación, la molestia del Ministerio Público, precisamente porque en esos hechos que ocurrió en la madrugada del 1 de febrero no tenía ningún detenido. De un hecho tan gravísimo ocurrió en la región de Macallones que nunca antes había ocurrido. Entonces, eso generó efectivamente esta contingencia y este plan de trabajo de un grupo multidisciplinario entre carabineros y la PDI. La unidad especializada en focos delictuales de la Fiscalía se mantiene trabajando para seguir recogiendo todos los antecedentes que permitan afinar aún más las investigaciones. Pese a ello, hay preocupación por parte de la ciudadanía por lo que está ocurriendo los viernes de cada semana. Se acerca una nueva temporada y en Sánchez y Sánchez contamos con marcas y diseños que acompañarán tus días este 2020. Rain, Puntox y Artesco se adueñan de cada rincón para ofrecerte una insuperable gama de productos, innovación y calidad. Tenemos para ti una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpéndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Bienvenidos a Recasurda del Cusante. ¿Buscas tecnología y elegancia? ¿Eres un aventurero innato? Si disfrutas mi familia y eres un emprendedor. ¿Aún buscas tu más? ¿Quieres robar miradas? ¿Buscas tu compañero ideal? ¿Estás para grandes cosas? ¿Ya encontraste la respuesta a todas estas preguntas? Recuerda que por el mes de febrero te puedes llevar tu auto cero kilómetros en 12 meses sin interés. No esperes más y ven por tu febrero cero kilómetros. No esperes más y ven por tu tatuación. No espernes de las manos. No esperes más y ven no por tu学es comer más. Sí, vcr, eso es lo mejor. No esperes más y ven por tu lado. Número ten者 enraba presos firmar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 25 minutos. Hasta entonces, buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque ya les conté que cinco jóvenes de diferentes países, pero todo con característica de puerta de entrada al continente blanco, estuvieron reunidos en la base científica profesor Julio Escudero Guzmán, de la isla Rey Jorge. Voy a dar los países por orden alfabético para que nada se moleste. Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Eso es. Ahora se espera que los jóvenes se comprometan para trabajar en conjunto con otros en el desarrollo de un foro juvenil antártico internacional. Buenas noches.